Oye, ¿qué tal que vino Eduardo Yáñez a llegar a de primera mano? Ay, sí, estaba sorprendida. Yo se quedó al minuto que cambió mi destino. Pero, ¿cómo fue ese primer encuentro? Yo no te vi, yo no lo vi cuando llegó a de primera mano, pero sí, este, sí estuve un poco de la entrevista escuchando ahí. Complicada. Pero, ¿qué te dijo? O sea, llegó y ¿qué te dijo? No, deja, lo que me dijo en el minuto cambió mi destino. Ah, bueno, sí. Ay, pues claro, claro, sí. Ahí sí te reclamó. Bueno, pero fuerte, el reclamo fue fuerte. De hecho, en ese momento todos nos paramos porque dijimos, no, si algo le hace, brincamos por el jefe. O sea, todos vamos a brincar por el jefe, ya nos habíamos puesto de acuerdo todos. No te íbamos a dejar solo. Gracias, amistad. Después de ese tamaño que vimos de Eduardo, no, no, no. Nos vimos más de 1.90 el pelado. Sí, no, es siempre, o sea, las manos, ¿qué? ¿Qué? Así, ¿no? Así, de este tamaño. Sí, sí. O sea, impresionante. Pero bueno, finalmente llegamos a un acuerdo, llegamos a un arreglo, este, él tenía sus motivos y yo tenía también los míos, ¿no? Pero ¿sabes qué fue lo padre? Que sí es un hombre muy especial, la verdad, de carácter muy fuerte, no crean que llegue así a saludar a todo el staff y con una sonrisota, pero, pero fue, es muy educado, y lo que sí, Gus, creo que vi a un Eduardo más maduro. Sí, claro. No, un señor ya maduro que, que también ha entendido que no puede andar por la vida agrediendo así a la gente o a la defensiva, aunque también si ustedes cuando, cuando vean la entrevista van a entender también. Acá voy a mandarte una foto, Mar. Cuando ustedes vean la entrevista también van a entender mucho del por qué esos comportamientos que ha tenido. Claro. Eduardo. Nada es de gratis en la vida. Nada es de gratis, aunque tampoco se vale que la gente tenga traumas y se desquiten con los demás. Que esté uno justificándolo. Exactamente, pero, pero logras entender un poco el por qué Eduardo es así. Porque tuvo una infancia. Infancia destina. Infancia dura, la verdad. Y ha tenido procesos bien complicados, entonces podrías quizá entender un poco, y todas las anécdotas que te, bueno, estábamos todos así súper interesados en la entrevista, la verdad es que sí, fue muy buena, muy buena plática. Oiga, ahí está, ahí estoy con el señor Yañez. No, pues está un poco grande, ¿no? El güey. Déjalo grande, Gustavo, la manota que tiene, o sea, pobre del reportero es el que le dio el cachetadón, porque, o sea, sí le abarcaba toda la cara. Sí. De verdad, muy grande, y está muy como, muy, pues. Pues fuerte, ¿no? Fuerte, sí, es una palabra fea, pero sí, muy fuerte. Mamé. Exacto, muy, muy fuerte, ¿no? Pero qué bueno que se pudo hacer. Pero, ¿qué te dijo cuando te saludó? O sea, te saludó, llegó al foro, te saludó, ¿qué te dijo? Iba yo al baño, entonces lo vi entrar, a lo que te truje, chencha, ¿no? Y le digo, este, pues oye, ¿cómo estás? Dice, bien. Dice, ahorita hablamos, te digo lo que tengo que decir, y yo también. Y ya, fue todo. Ay, mamacita. Y pues ya. Ay, no, pues qué bueno. La verdad. Lo demás es historia. Qué bueno que limaste las perezas con él. Y después me mandó, me mandó un mensaje, que es un nuevo teléfono. ¡Órale! Hasta se van a ir a cenar después. Me invitan, me invitan a cenar anoche, pero yo tenía un compromiso. Ajá. Entonces, este, pues ya no pude. Pero qué, qué bueno, yo creo que en la vida se trata de, de sumar. Sí, sí, sí. Siempre sumar es lo más importante. Sí, la verdad, y aparte agradecidos, porque dio una entrevista buenísima. Buenísima. Les va a gustar. Oye, y la de este sábado, la, la de mañana, con... Humberto. Humberto, con don Humberto Elizondo, es, en serio, es imperdible. ¿Tienes algo, Mar? De la, de la entrevista de don Humberto Elizondo, en serio, es imperdible. Mañana a las nueve de la noche, a través de Imagen Televisión, yo los espero, porque con un señor Humberto Elizondo. Tengo una enfermedad que se llama Poco. Este humeante vicio. Por favor, no fume. ¿Cuántos años fumaste, Humberto Elizondo? Veinte años. Una secretaria diaria. Deja su vida hecha cenizas. Veintisiete días en un coma inducido. Le decían a mis hijos, noventa por ciento que se muere, diez por ciento que vive. Tuviste cáncer, ¿es correcto? Gustavo Adolfo Infante presenta a Humberto Elizondo, en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, nueve pm, en Imagen Televisión.